Hola amigos de José Sam Hola Rafa ¿Qué tal? Ven Si Baby Joe Baby Joe Vamos a jugar Supermercado Panda Wow, ¿Quieres? ¿Te gusta esa? Vale Bienvenidos al supermercado ¿Si? Miu Miu, te importaría ayudar a... Es esta Veamos, tenemos que comprar estas cosas ¿Qué es esto? ¿Zanahoria? Agua mineral ¿Qué? Coge las bebidas que necesitamos Wow ¿Dónde está el agua? Bien hecho ¿Qué más? Precocinados Elige los ingredientes correctos ¿Vas a hacer esta hamburguesa? ¿Qué? ¡Genial! ¿Qué es eso? ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Sí? ¡Bien hecho! ¿Sin? ¡Sí! Si ¿Qué más? ¿Qué más vamos a comprar? Pescados ¿Qué? ¡Coge los peces que nos hacen falta! ¡Qué! Pescado ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Yo ¿Yo? No, tú Juguetes Quizás el juguete que quieres que esté escondido ¡Sigue buscando! ¡Bien hecho! ¡Gelatina! Encuentra los snacks que buscamos ¿Te gusta? Ese Ese va a gustar ¿Sí? Vale, vamos a comprar uno de esos ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Jero! Rafa, no ¡Ocho! ¡Dos está, papá! ¡Dos está, papá! No, eso es mal, no necesitamos eso Has elegido mal ¿Ves? ¡Chocolate! Me gusta Chocolates Me gusta Chocolates Me gusta Chocolates Sí, me gusta mucho ¡Genial! ¡Yay! ¿Qué más? Ese Pastel Tarta ¿Cuál es tu pastel favorito? Pastel Pastel Tú Tú perdés Vale Creo que es Ese ¿Qué más? Este ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué gajón quieres? ¿Eh? si es una casa que más te falta zanahoria encuentra la fruta y verdura que buscamos genial ya lo tienes todo ahora voy a pagar por favor podría poner los artículos encima de la mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias! ¡Cója el pique! ¡Y eh! ¡Muchas gracias por la ayuda! ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Choca! ¡Di adiós amigos! ¡Adiós amigos!